En este video van a aprender a usar foam y patas de goma Este foam es una lámina de 2 milímetros de grosor Y las patas de goma pueden estar hechas de goma o de silicona Después vamos a entrar en detalles sobre el uso de cada uno En este video van a aprender a atar las ardillas beetle Es una mosca originaria de la zona de Coyhaique en Chile Un amigo mío, Rodolfo Quiroz, me presentó a esta mosca Y el originador es Claudio Ramos, un guía de la zona de Coyhaique Una muy buena mosca de tipo terrestre Para buscar el pique de las moscas, una mosca atractora Y una muy buena mosca Así que vamos a aprovechar de atar esta mosca para enseñar el uso del foam Y de los elásticos o patas de goma Así que vamos a partir con un anzuelo de 3XL de largo, de cuerpo curvo Y voy a usar un hilo un poco más grueso Este es de 210 denier De color negro Vamos a partir Empezando el hilo Un poco detrás De la cabeza Perdón, del ojo de nuestra mosca Marcando más o menos donde vamos a terminar nuestra mosca Y más o menos En esta zona vamos a empezar a A esta mosca usando el foam Este es una espuma De celda cerrada Closed cell foam Este es de 2 milímetros Existen de Distintos grosores En algunos países lo conocen como goma eva Así que vamos a cortar Una tira De goma De espuma De foam Ya corté uno Pueden usar Una hoja Y mediante El uso De una tabla de cortar Y una regla O un borde recto Cortar Una tira De este foam También puedo usar tijeras Pero es más fácil Para conseguir una tira Totalmente derecha El uso de un cuchillo cartonero O una Hoja afilada Así que vamos a partir Cortando una tira Que sea Más o menos Un poco más Uno y medio Yo diría Que la La distancia De la apertura De La apertura Del Anzuelo Y Acá Vamos con la primera recomendación Usando foam Vamos A fijarlo A Nuestro Anzuelo Pero este borde recto Va a producir Un agultamiento Así que Le vamos a cortar Lo vamos a usar Un poco Vamos a Cortarlo En Punta Y Vamos a partir Atando por Esta punta Y vamos a Llevar Nuestro hilo Hacia Hacia la parte Posterior De nuestro Anzuelo Y Vamos a volver Hacia adelante Aprovechando De Que todo Este Foam Quede bien Apretado El foam Se usa Harto En Moscas Terrestres Como Saltamontes Grillo Y Moscas Atractoras En general Así que Vamos a volver Hacia atrás Lo más Atrás Posible Cerca de la Curva Del anzuelo Y Vamos a Enrollar Dejando Bien parejo Donde fijamos Este Foam Y Más o menos En la zona media De nuestro cuerpo Vamos a Doblar Hacia adelante Nuestro Foam Y Vamos a dar Una Dos vueltas Y Vamos a Tirar Hacia abajo Y Nos va a dar El primer Segmento De Nuestra Mosca Así que Ahora Vamos a Proceder A poner Nuestra Pata Vamos a Ocupar Una Tira De Elástico Voy a Sacar Vienen Unidos Individualmente Voy a Sacar Dos Y Voy a cortar Un pedazo De esto Y Lo he dejado He dejado dos patas juntas Para que queden los dos Del mismo largo Y después sea más fácil Que no queden Nos queden Al mismo largo A ambos lados Entonces después separamos Las patas Y De la manera que Es más fácil Se puede Poner en el lado Y dar una vuelta Y fijarlo O también Podemos hacer lo siguiente Que es Ponerlo alrededor De nuestro hilo Doblándolo Y Sosteniendo De las puntas Y después Podemos fijar Llevarlo Hacia el lugar Donde queremos Que Estén Y Lo bueno De estas patas De goma Es que después Se pueden Mover Para ubicar Y que queden En el lugar Que nosotros Queremos Así que en este caso En esta mosca Los queremos A los A los lados Y después Vamos a poner Segundas patas Segundas patas Al otro lado Entonces van a quedar Como en B Hacia afuera Y Le damos Entonces van a quedar Las patas A cada lado Ahí Ahora vamos a Vamos a usar Una tira de Fon de color brillante Este es de color naranjo Puede ser de cualquier color Que ustedes deseen Que sea brillante Y la idea Es que Este font Va a ir por encima Vamos a cortar Un poco más La idea Es que sea Más delgado Que el cuerpo Entonces Vamos a cortar aquí Un pedazo Vamos Ya Y vamos Y vamos a Ponerlo por encima De nuestro Cuerpo Le vamos a dar Unas Dos vueltas Vamos a asegurarnos Que quede bien Posicionado Al medio Y vamos a tirar Hacia abajo Para que quede Fijado Y Vamos a llevar Hacia adelante Nuestro hilo Más o menos En el punto Más o menos Unos dos espacios Unas dos longitudes De ojo De anzuelo Hacia Detrás del Ojo Del anzuelo Y Vamos a Fijar El foam Negro La tira De foam Negro También Unas dos vueltas Y tirar Hacia abajo Bien posicionado Vamos a Volver a usar Patas de goma En este caso De color negro Las corte Dos juntos Y Las vamos a Separar Y Vamos a Fijarlas A cada lado Uno a cada lado Y vamos a Volver Ponerlo Al otro lado Y Una vez que estén Posicionados De la manera Que nosotros Queremos Hacia los lados Ahí Vamos a La tira Naranja La vamos a Fijar Por encima Unas dos vueltas Y después Tirar Hacia abajo Y Vamos a Cortar Lo que nos Sobró Preocupándonos De que no De no cortar Las patas De goma Cuando estemos Cortando Y ahí nos Queda Esta tira De Foam Que nos va A servir De Servir de Indicador Cuando lo estemos Pescando Y esté sobre el agua Lo vamos a poder ver Fácilmente Y Después nos Queda Esta tira Que está Hacia arriba Vamos a hacer Una cabecita Pequeña Entonces Vamos a Dar Dos vueltas más Para dejar Fijado Cerca del Ojo Y Vamos a Entrar a cortar Lo que nos Sobró De Foam Y Vamos a Hacer una Cabeza Voy a Oh Este no Vamos a Hacer una Cabeza Pareja De hilo Vamos a hacer Nuestro nubo final Vamos a sacar Esto Estas patas Hacia atrás Y Vamos a Cortar Nuestro hilo Esta va a ser La Ardillas Viro El último paso Que nos queda Va a ser Cortar Las patas De goma A una misma Longitud Entonces Quedaron un poco Largo La idea Es que El largo Sea Más o menos La longitud Del cuerpo Un poquito Más Entonces Vayan 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 Como les va quedando En la medida Que van Recortando Las patas Y Las de atrás Me quedaron Bien Y Me falta Me faltan Las patas Adelante Y Ahí quedaron Más o menos Del largo Deseado Pueden 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 Ocupar Un poco De pegamento Un poco De head cement Para Retocar La zona Inferior Del cuerpo Que tiene Hilo Pueden Echarle Un poco De head cement para que quede bien reforzado y la zona de la cabeza, la vuelta final de hilo, así queda más duradera la mosca. Así que esta es la ardilla Viro, nos sirvió para aprender unos conceptos básicos de uso de foam y de patas de goma o patas de elástico, así que espero que les haya gustado y cualquier comentario o pregunta la pueden hacer a través del canal de YouTube o a través de la página web www.asuelosyplumas.com Así que hasta el próximo video. Chau.